un saludo para todos hoy vamos a hacer el ajuste de bgh en esta pantalla panasonic de 32 pulgadas la cual le acabamos de cambiar la tarjeta tecón porque estaba dañado el pmic aquí tenemos la conexión hecha vamos a utilizar el programador rt 809 f ya tenemos toda la conexión como pueden ver bgh está en 26 puntos 7 voltios ese es el que vamos a variar para prolongar la vida útil del panel tenemos abierto el programa vamos a darle auto y sp y aquí está el integrado dice que son tps 65 178 a vamos a leer el integrado el pmic la data que tiene lo guardamos y sí que el archivo ha sido salvado y vamos a ver el buffer ese es el buffer dice que la cuarta fila que dice que 0 a en bgh y la quinta que está como 20 en bgl la que vamos a variar en la cuarta fila que sería esa ahí pueden notar que la dejamos en 16 vamos a darle ok y vamos a escribir esa data vamos a darle escribir y vean que inmediatamente bgh pasó a 22.8 voltios de 27.8 bajo 22.7 ese es un voltaje que se puede utilizar para que la tarjeta tecón trabaje bien y que no vaya a tener problemas en el panel alimentamos la tarjeta tecón con esta fuente de laboratorio y utilizamos este conector de b15 con un cable para el bds que se hizo acá en el taller el conector de b15 se utilizan los pines 15 12 y 6 como tierra acá ya colocamos el flex original la tenemos conectada a la corriente y vamos a hacer la prueba ya con el voltaje de la pantalla misma damos power y vemos que se mantuvo en 22.8 y ahí está trabajando la pantalla están los leds encendidos y aquí pueden ver que ya la la imagen está está bien con esto lo que hacemos es es aumentar la vida útil del panel bgael no lo bajamos porque si no está tan alto bajamos bgh promedio 5 voltios y la imagen queda normal este es un vídeo más para el canal de laboratorio electrónica RIC los invito a suscribirse al canal, comentar, compartir, darle like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.